Música Quité la foto del cuadro donde estabas Tu linda cara que yo tanto besé Me lastimaba cada vez que la miraba Y hasta lloraba y por eso la guardé Música Hoy la conservo como un grande tesoro Es el recuerdo que tengo de tu amor Y yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera la metan al cajón A ver chava por favor si traes otro cartón aquí donde mismo Con los guaches Música Porque te quiero, te quiero y no lo niego Que sepa el mundo que siempre te amaré Y esa foto que yo tanto conservo Quiero llevarla por siempre a donde estés Música Hoy la conservo como un grande tesoro Es el recuerdo que tengo de tu amor Y yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera la metan al cajón Música Porque te quiero, te quiero y no lo niego Que sepa el mundo que siempre te amaré Y esa foto que yo tanto conservo Quiero llevarla por siempre a donde estés Música Y ahorita te ponemos el tema de De un dolor para Adán y como que no Por favor